Tutoriales Ok, buenas tardes Voy a hacer un nuevo tutorial con respecto a películas Putlocker Porque seguramente películas Putlocker ha perdido algunos usuarios Porque han salido una especie de spam dentro de la página Que no te lleva a ningún lado y al parecer no entiendo por qué salió Pero es importante hacer este pequeño tutorial para indicarles que nada ha cambiado Simplemente deben ser caso omiso a eso que dice ver online Tiende a confundir precisamente por eso este tutorial Lo primero que va a salir, que podría confundirle Si es que tapan la página con este me gusta Claro, si vienes de Facebook, te lo recomiendo de Facebook Que se yo, apareció esto de entrada Si no tienes abierto el Facebook te va a generar un problemita Que tienes que abrir el Facebook y todo la cuestión Si quieres acepta, si quieres no Clic en la X Y automáticamente aparece la página principal de películas Putlocker Como les indique, están sus géneros, inicio, año, calidad Lo puedes buscar, este es el buscador Y este es como una especie de filtro Donde lo puedes buscar, bien sea por género, por año, por calidad O irte a la página de series En este caso estamos en la página de películas Estos son los últimos estrenos O las últimas películas que han subido A la página de películas Putlocker Vamos a tomar como ejemplo Polvo de estrellas Clickeamos sobre polvo de estrellas Que se dan un palma de oro por cierto Esperemos a que llegue la conexión Está un poco lenta Esto es a nombre de películas Putlocker Es Cartasia Studio Y ediciones Visual Motion Anteriormente no salía esto Pero online Entonces como que para los manazas O para aquellas personas que dicen Bueno, excelente, me lo pusieron papita Es mentira Esto que está acá Es un spam Esto no te ayuda a nada Esto te lleva a programas Que te van a estorbar en la máquina Vamos a hacer una prueba Ver online Te lleva a otra página Que es en www.yipmxp2180.com Que te lleva a otra página Que se llama IPMXP2180 Etcétera Te obliga a descargar una vaina Que llaman New Player Tú juras que esta es la película Tú juras que la puedes ver en 1080 En 480 En FLV Te obliga a descargar El New Player Esto No sirve Bueno, aquí estamos otra vez Como le decía Esto sencillamente no sirve Esto es un engaño publicitario Para que descargue Un New Player Que al final lo que va a traer Es problemas en tu PC En tu navegación Y todo el cuento Igual se mantiene La misma El mismo formato Con la diferencia De que está esto Y en cada página Te aparece eso De ver online Ver online Ver online Claro A la persona que le parece Como que Me ahorraron al viaje Mentira No se lo complicaron Ahora que está la sinopsis Todo exactamente igual Vamos a descargar por FireDrive Esto nos va a redirigir A la página de FireDrive O nos va a redirigir A donde debo comprobar Si soy un robot O no Comprueba que eres humano Y vuelve a salir otra vez Eso de ver online Es así como que Tienes que verlo por aquí Y es mentira Seguimos el mismo procedimiento Que les había indicado Anteriormente Le enviamos la captcha Y vuelve otra vez A salir Lo mismo de ver online Cosa que no es cierta Es para Instalar New Player Que al final no nos sirve De nada Sino para instalar Otro Otros tipos de spam Que no entiendo Por qué Lo están ahora Alojando en la página Ahora en este caso Esto que está acá Si es legalito Pero Vuelve otra vez a salir Te puede engañar Ver online Ok Ver online Clicar aquí Vuelve a salir New Player Entonces deja de confiar En la página Lo único que hay que hacer Es no hacerle caso A esos de ver Ver online Que salen En varias páginas Este es el Reproductor Que si Lo visualizo Continuamos a video Y este si es Ya no sale La dirección es esta Están las dos opciones Link de descarga O ver online Nunca hagan caso De esto Hd sponsor Yo de verdad Estoy haciendo esto Porque también Caí en la confusión Caí en el Oito Y ver online Y me llevo a esto Y dije No sé La verdad No entiendo Por qué Lo permitieron Dentro de la página Porque Esto no sirve Aparecen En diferentes partes Aquí Aquí No sirve En ver online En link de descarga Bueno Ya saben Como pasar por FIDRIVE Va a ser Exactamente igual Preparando el archivo No se confunda Con esto Ni con esto Ni con esto Luz verde Para entrar Entran Una vez que entra Ahora si lo pueden descargar Desde acá Download file O download Winzip for PC Y por mega Lo pueden descargar A través de la página De mega Que es exactamente La misma Que siempre nos ha ofrecido Mega El peso es el mismo El archivo es el mismo Y desde aquí Lo puedes bajar Directamente A tu computadora O importar A tu Nube Ok Bajar directamente A la computadora Claro No tengo la extensión Voy a tener que bajar La extensión De mega Para FIFORTS Permitir Genial que me salió Esto Porque quizás Algunas personas Le pateen La cara Con esto Pues nada Si están navegando Por FIFORTS Lo único Que tiene que hacer Es bajar Por Bajar De este archivo Que esto No es un spam Esto definitivamente Si es necesario Hacerlo Porque es un Digamos que es El El Plugins Que necesitan O el driver Que necesitan Para poder Descargar Películas Con FIFORTS Con FIFORTS Desde la página De mega El peso Es ligerito Peso 3.5 Y supongo Imagino Que debe Auto Auto Instalarse Dentro De El Navegador De FIFORTS Bueno Ya descargo El archivo Acá lo tenemos Solamente Instale Complementos De autores En los que confía El software Malicioso Puede dañar Su computadora O violar Su privacidad Ha solicitado Instalar Instalar El 7 IT Si No tengan Miedo De esto Porque Viene Directamente De la página De mega Así que No pasa Nada Vega Se instaló Éxitosamente Ahora vamos A bajar Nuevamente A ver Que pasa Bueno Supongo Que debo Actualizar Podemos A ver Ahora Si Comienza Su descarga Desde la página De mega Esto Es todo Amiguitos Ya saben Acá Por Farthrive Botón Verde Acá Continuar El archivo O continue To file En mega Directamente De la página De mega Y esto Es polvo De estrellas Desde la página De bootlocker Caso Domiso A Estas pantallas Que salen Acá Si lo quieren Ver online Pueden Clickear En ver online Y ajustar El player Que está acá No ver online Desde acá Todo lo que Diga HD Sponsor Es Mentira Así que Eso es todo Esta es una novedad Patética De Películas Footlocker Espero que les haya servido Este tutorial Pasenla divinamente Disfruten su domingo Feliz día de la primavera Y nos vemos en un próximo tutorial Adiós Tutoriales 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 Gracias por ver el video